Aquí en este video les voy a presentar todo lo que está pasando en la República Dominicana Pero primero te invito a que te suscribas a mi canal Le des me gusta a este video y lo compartas por todas las redes Para que más personas se enteren de lo que está pasando Comencemos con el video Los menores andan durísimo en la calle Porque miren este video que yo les voy a presentar Donde un menor reta a Ramón Tolentino y le dice de todo Ramón Tolentino subió el video en su cuenta de Instagram Y le puso el reloj El menor anda durísimo en la calle y está dispuesto a darle para abajo a Ramón Tolentino Veamos el video para que ustedes vean lo que le dice el menor a Ramón Tolentino Mira ese que está ahí hermano mire, tiene que ser el loco Ustedes dicen que no lo matan pero mira Todas las redes te dieron bello porque le dieron bello a mi mamacito No sé que me lo he pensado de Rolki Pero frena para que tú veas Y pasando con otra información Miren este video que yo les voy a presentar Donde varios menores le dicen de todo a Ramón Tolentino Con pitol en mano Ramón Tolentino Vio el video en las redes sociales Lo subió a su cuenta de Instagram Y le puso el reloj Y etiquetó a la policía nacional Y al discrim para que lo metieran preso Miren el video completo Para que ustedes vean como andan esos menores Miren el video en internet Y a como andan los miren Miren el video en »giren el video enКonísio'' Miren el video en details No pero no, pero la policía analizas Miren el video en ellos No vio en ellos Miren el video en el video en eso No vio en Steven No vio en sus videos Bien ridos Nueva Sincronización Comadre. Tranquilo. Vamos a matar a la gente de adentro. No ha pasado nada. Tranquilo, tigreo, negocio. Siii. Vamos a tigre ahora. Vamos a matar a la gente. Vamos a matar a la gente de todo. Y vamos a matar a la toa. Esa la vuelta lo que hay que hacer es lo único. Lo que hay que hacer es lo único. Lo que hay que hacer es lo único. Lo que hay que hacer es la rey. Ari, Ari. Tranquilo. Y pasando con otra información. Miren este video que yo les voy a presentar. Donde la Policía Nacional atrapa a un hombre en la dirección de pasaporte. Se llama el famoso Ovejo. Fue acusado de ser la persona que vendió al joven Jorge Emilio Cuello Tapia Alex Fuente. El prestamista de Herrera. Quien fue atracado el día 4 de febrero en la calle La Fuente. 24 del barrio Enriquillo de Herrera. Veamos el video para que ustedes vean de la manera en que la Policía Nacional le echó mano. No. 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 menores tenían el cuarto lleno señores de piezas robadas de vehículos y entonces la policía nacional y el discrim se llevó toda la pieza yo no sé qué vayan a hacer con esa pieza lo que hay fue que se la llevaron sí vamos a continuar para ver qué vamos a encontrar vamos a ver vean como que andan los camiones en la calle faltándole una goma y con el lado montado vea qué peligro vea vea camino a este de ya que si te gustó este vídeo yo te invito a que te suscribas a mi canal le den me gusta y lo comparta por todas las redes sociales para que más personas se enteren de lo que realmente está pasando en la república dominicana y yo te invito a que de un comentario en este vídeo y te dejo una opinión sobre todo su vídeo que yo te presenté del menor que le dice de todo a ramón tolentino de la djc que dejó un mensaje sobre el camión que andaba con una goma por fuera también de la policía combinado con el discrim cuando se tiró a donde tanto la pieza robada así que yo te invito a que comparte el vídeo por todas las redes y nos vemos en el próximo vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.